Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vanessa Friman, del medio de la parándula con Camila Michelle. ¿Y ahora con quién nos encontramos? Pues con una de las personalidades más queridas del medio. ¿No estás, Iván? Ah, ojalá. Sí, ojalá. Sí, no sabes que eres mi herida. Gracias. Cuéntanos, amiga, ¿qué te trae por aquí ahora en Uruguay Malú? Pues mira, yo he sido invitada varias veces a conducir, y entonces pues ahora el tercer aniversario del programa, entonces feliz de compartir con ellos este, pues este gran logro, es un maravilloso programa, y todo el equipo es increíble, la verdad, te la pasas muy a gusto, te hacen sentir en casa, y pues yo encantada de compartir con ellos esto. Y platícanos, ¿qué proyectos traes a ti en Porta? Pues mira, estamos trabajando mucho para iniciar las competencias, vamos a estar por toda la República, y estoy moviéndome mucho en conducir eventos, entonces estoy en eso, espero que ya para, por febrero del año que entra, arranca con otra hora del teatro. Y para toda la gente que te sigue, y toda la gente que le gusta la polémica, y todas esas cosas que tú sabes que a ella y a mí no nos gustan, cuéntanos un poquito cómo está la situación con tu hijo, sabemos que tú le has dado otro camino y otras cosas, y con la gente que pertenecemos a la comunidad, pues nos alegra mucho, platícanos un poquito cómo está la situación con tu hijo. Pues la situación con mi hijo es maravillosa, normal, no pasa nada, somos muy felices, la verdad yo amo a mi hijo, y sabe que siempre, siempre estaré con él, entonces yo comparto con él, con su pareja, y muy contentos. ¿Y qué consejos tú les puedes dar a aquellas personas que tienen hijos en el ambiente, gente que a lo mejor no sabe cómo sobrellevar esa situación y que creo que eso es lo que van a tocar en las conferencias? Entonces no sé qué consejos le podrías regalar a la gente que le hace el favor de los padres en el periodo de la palabra, cuando sufren o cuando se tiene alguna situación sin relación. Pues mira, sufrir no, porque realmente yo creo que para mí y yo es lo que le agradecería a todos los padres, primero es el amor como padre, como madre, yo para mí eso es más importante, el amor que yo le tengo a mi hijo y que es un ser humano respetable, que es un ser humano que se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Entonces, pues apoyarlo, porque yo amo por sobre todo las cosas a mi hijo y estoy con él. Y claro, porque sobre todo la educación se inicia en casa. Así es, así es, y mientras él se despete, se despete a los demás, porque ni menospreciarlo, ni es un ser humano como todos, entonces pues hay que amar a nuestros hijos. Entonces, pueden ser, su naturaleza como seres humanos no cambia por el hecho de que sea una preferencia sexual, una orientación sexual. Muchas gracias por esta entrevista. No sé si nos puedes regalar tu red social. Sí, es en Instagram, Maripaz Banquets Oficial, ahí estamos en Facebook, pero es aquí por abrirlo, entonces es nada más en Instagram, Maripaz Banquets Oficial. ¿Nos puedes regalar unas palabras para nuestros seguidores del medio de la parándula? Bueno, pues queridos amigos del medio de la parándula, aquí Maripaz Banquets, quiero mandar un beso muy grande, que nos sigan, por favor. Que den like, que se suscriban. Que por favor suscríbanse. Y por favor, pues ya adelantadas, pero muy feliz año, y que el año que entra venga con todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.